¡Je, je, je! ¡Eva! ¡Ay, a ver! ¡Esta es tu banda para el mundo! ¡Miria Antacosta López! ¡Gózatelo en Barranquilla! ¡Miria Antacosta López! ¡Que viva Ayabel y sus preciosas mujeres! ¡Que viva Ayabel, que viva Ayabel, que viva Ayabel y sus divinos quereres! A la tierra desomado patroncito, van llegando feligreses a adorarlo Y después de ser veciados pegan gritos, entusiasmo que produce el gran pandango Las mujeres allá a veranas, son bonitas y cariñosas Tienen ojos de porcelana y mejillas color de rosa ¡Que viva Ayabel, que viva Ayabel, que viva Ayabel! Con sus mujeres tan lindas ¡Que viva Ayabel, que viva Ayabel! Y me quedo allá para gozar Petroniza Márquez, en Ayabel, acuario de amor y amistad ¡Con cariño! ¡Que viva Ayabel, que viva Ayabel! ¡Que viva Ayabel y sus preciosas mujeres! ¡Que viva Ayabel, que viva Ayabel, que viva Ayabel y sus divinos quereres! ¡Que viva Ayabel, que viva Ayabel, que viva Ayabel! Con sus mujeres tan lindas ¡Que viva Ayabel, que viva Ayabel, que viva Ayabel! Y me quedo allá para gozar ¡Hoy!